Con 17 minutos y como lo anunciáramos del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, ya se encuentra en nuestros estudios. Fundamentalmente vamos a dialogar acerca de lo que sucedió en la jornada de ayer en torno a la votación para el proyecto de ley de comunicación artículo por artículo. Se preveía retomar la sesión número 136, eso no ocurrió, pero queremos conocer de primera mano, presidente, qué fue lo que sucedió el día de ayer. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días a todos. En política dicen que la palabra está degradada, pues uno de los propósitos de la Asamblea Nacional es recuperar la importancia de la palabra, de los compromisos hablados, de los compromisos que se hacen entre personas. Cuando en abril 11 tomamos la decisión democrática de votar punto por punto, artículo por artículo, la ley de comunicación, ese fue un compromiso que lo tomamos 124 personas. Previamente habíamos votado una moción de la oposición que quería archivar la ley y tuvieron que reconocer que pese a tres años de campaña de desinformación, pese a tres años de hablar de la mordaza y todos sus derivados, el pleno, integrado por mucha gente de la propia oposición, les dijo anones, 36 votos tuvieron y nada más, ni uno más, ni van a tener nunca más votos en esa división. Esas 124 personas quedamos en retomar la sesión. Yo he demorado para que no hayan personas que están fuera o que estando fuera no tienen alternos o tienen dificultades con la sucesión de los alternos, es decir, se crearon las condiciones para que estemos 124 personas. Es lamentable que hasta 219 podía haber reinstalado con 63, sí, pero los compromisos que asumimos las personas que tenemos palabra hay que cumplirlos. Yo no tengo ninguna obligación de tener 124 personas en la sala, con 63 bastan y sobran, pero había un compromiso hablado, un compromiso para que sea democrática la votación. Podemos tener artículos de 124 votos, si es que dejamos los prejuicios afuera, si votamos al tacho de la basura, todo lo que nos han desinformado y leemos la ley, artículo por artículo, como tiene que hacer el secretario. Presidente Cordero, si sería también importante por transparencia de la labor que viene desarrollando la Asamblea Nacional que se diga, bueno, se acordó, hubo un compromiso, la palabra de por medio de que estarán los 124 asambleístas en la sesión de este día jueves. Sin embargo, usted nos acaba de mencionar que hubo 119. Le decía yo, por transparencia, ¿quiénes fueron los cinco que no estuvieron para que el país conozca? Sí, entre esos seis compañeros nuestros. ¿Cómo no? Estaba fuera de la sesión Luis Almeida y no estaba su alterno. ¿Uno? Estaba Tomás Ceballos, Orger Chávez, María Augusta Calle y Tito Nilton Mendoza. Las 119 personas presentes no es que voy a romper mi palabra, pero yo ya no tengo ninguna razón, ya que incumplieron la palabra, no yo sino ellos, no tengo ninguna obligación de esperar instalar la próxima vez una sesión para votar la ley de comunicación con 124 personas. Lo haré con el número que me manda la ley. Ahora, ¿eso significa que se va a debatir el tema hoy como estaba anunciado? Por lo menos algunos representantes del movimiento país anticiparon que pudiera ocurrir hoy. Es decir, el pudiera siempre es una posibilidad porque cuando las sesiones se suspenden se pueden retomar en cualquier momento que tenga curo en la asamblea. Pero hoy ya tenemos dos sesiones citadas, una de ellas muy importante en términos de la trascendencia que tiene una ley económica urgente. Una ley que tiene visos también de polémica porque hay unos que sostienen que es inconstitucional porque el Estado va a, en este caso, a tomar bienes privados de los pésimos empresarios que administraban los casinos para vendiéndolos, pagarles a los trabajadores. Eso dicen que es inconstitucional, pues vamos a debatir. Presidente Cordero, también quisiera preguntarle cuánto le preocupa el hecho de que ayer representantes del propio movimiento país, llámese María Augusta Calle, que justificó, ella dijo que vive en el Valle de los Chillos, en las afueras de la ciudad, llegó retrasada. Y también Holger Chávez, que exhibió un documento donde decía que él pensaba que la sesión era a las 8 y 30 y no a las 8 de la mañana. ¿Cuánto le preocupa que dentro del propio movimiento país haya habido este tipo de desaveniencias? O yo no sé cómo denominarla. No, no tengo ninguna preocupación. Nosotros somos compañeros que estamos en un movimiento que pretende hacer una revolución desde la ciudadanía y estamos porque queremos. Nadie nos ha impuesto, nadie nos ha puesto condiciones para estar. Es penoso que haya ocurrido lo que les ocurrió a nuestros compañeros, pero creo que las lecciones se aprenden. Es decir, quienes tenían problema de tráfico, pues la próxima vez que haya una sesión tienen que salir un poco antes de su casa. ¿No habrá sanción para ellos? Yo creo que, qué más sanción que no haber llegado a la... Estuvieron en público ayer como incumplidos. Y es cierto que estuvo citada originalmente, antes de estar en la segunda citación a las 8 de la mañana, había una citación a las 8 y media. Entonces, un poco de descuido de quién no leyó o no le informaron su equipo administrativo de que la sesión cambió de hora y que era a las 8 de la mañana. Presidente Cordero, en el oficio mediante el cual se pone ya a consideración suya el proyecto de ley orgánica de comunicación, se habla de que hubo algunos cambios, por ejemplo, al artículo 79, también la creación de la 17ª transitoria y la inclusión de disposiciones reformatorias y derogatorias. ¿Esto pudo ser lo que originó tal vez algunos desacuerdos con el PRIAN del que tanto se ha venido hablando en las últimas horas? No, nosotros no tenemos por convicción la práctica de, a cambio de una decisión legislativa, tener que hacer otro tipo de acuerdos. Por tanto, nosotros no hemos estado buscando con los compañeros asambleístas que quieran votar. Yo sigo pensando, y les invito a todos, no solamente a los del PRIAN, hay artículos que yo les quiero ver votar en contra, porque les perdería el buen concepto que les tengo a muchos. ¿Cómo van a votar en contra de la libertad de expresión, por ejemplo? ¿Cómo van a votar en contra del impedimento que hace la ley para que haya censura previa? No les entendería, ni el mundo entero les entendería. Entonces, estos artículos agregados por Mauro Andino son absolutamente necesarios y coherentes. Las disposiciones derogatorias de la actual ley de radio y televisión son indispensables porque no quedaría en una contradicción con la ley que estamos pretendiendo aprobar. Y la otra es una disposición también coherente porque, por error de la ley vigente, a las entidades religiosas les dieron frecuencias públicas. Y realmente están más cerca de lo que ahora en la ley se llama comunitarias o sin fines de lucro. Y esto no va en desmedro de, tal vez, organizaciones sociales que pretendían acceder. Y si me permite, yo sí quisiera leer para también ilustrar a las personas que nos están viendo esta mañana la transitoria décimo séptima del proyecto de ley. Las concesiones entregadas a organizaciones religiosas y que constan como públicas o privadas, se transformarán en concesiones comunitarias sin fines de lucro. Así es. Conozco el caso de la Iglesia Católica. No conozco otras iglesias. Seguramente también tienen concesiones. En Quito funciona una radio, en Guayaquil funciona otra radio y en Cuenca funciona otra radio. Son matrices. También tienen repetidoras. No lo estamos convirtiendo como una época de la feria de frecuencias a las repetidoras en estaciones. No. Las que son hoy día Radio Católica de Cuenca, que es una radio evidentemente de la Iglesia Católica, que es sin fines de lucro, que estaría dentro de la clasificación de comunitarias, hoy día aparece como una entidad pública. No lo es. Entonces hay que cambiarse. Es una transitoria coherente. Y va a haber una más que nos hemos puesto de acuerdo con Mauro Andino, porque se estaba protegiendo a todos los que trabajan en los medios de comunicación. Se les da seis años para que puedan justamente cumplir con la disposición de que tienen que tener título. El título, así es. Pero se estaba dejando fuera un enorme sector, que es el sector público. Es decir, una cantidad de entidades. Nosotros tenemos la propia radio de la Asamblea, que claro, ellos no son un medio privado, son un medio público y todos tendrían que ir a su casa porque no pueden estar en la radio, porque no tienen todos el título que amerita para dirigir, por ejemplo, un programa de noticias, un programa de opinión, este tipo de cosas. Entonces las transitorias son para las personas independientemente en donde trabajan, porque es un derecho que le estamos dando a quienes tienen experiencia, lo están haciendo bien, tienen reconocimiento de que están trabajando bien, pero no tienen un título. Le estamos dando una oportunidad para que lo adquieran en seis años máximo. Es decir, esta aclaración o esto que usted nos acaba de decir, ¿será incluido? ¿También será agregado? ¿Tal vez no se tomó en cuenta? Está... O ya está considerado aquí. No, no, no está ahí. Estará un adendo que nuevamente se hará llegar antes de la votación de parte de Mauro Andino, pero él me ha dicho que está de acuerdo con esta reclamación, que para eso se socializan las leyes, para eso se difunden las leyes, para que la gente que podría ser eventualmente perjudicada, pues tenga derecho de decirle a la Asamblea, consideren esta situación. Ustedes deciden, pero consideren lo que nos pueda pasar y efectivamente hemos considerado y tienen razón. ¿Y esto fue iniciativa de quién, presidente? Me refiero a este adendo y a la necesidad de establecer lo que usted nos acaba de mencionar. Bueno, realmente lo que termina siendo iniciativa solo puede ser del ponente, ¿no? Es decir, quiénes nomás hicieron llegar observaciones, yo no conozco exactamente, pero Mauro Andino recibió cerca de mil observaciones, cientos de páginas y eso es bueno. Bueno, esta ley, lejos de lo que dicen, es más bien una ley que será vanguardia en el mundo, defiende la libertad en todas sus formas, es una ley que defiende dos derechos fundamentales de la Constitución, el derecho a la comunicación, que no es solamente de los medios, sino también de nosotros los ciudadanos, y el derecho a la libertad. No hay censura, no hay ninguna forma de poner la mordaza, el resto es mala propaganda, bastante mala fe, que ha sido difundida dentro y fuera, entre las cosas que me llegaron ayer. Me llegó una resolución de la Unión Interparlamentaria, hablando de restricciones a la libertad de expresión. Es decir, claro, también le desinformaron por ahí a la organización a la que somos parte. Es lo que hay que corregir justamente con una buena ley. La desinformación hay que rectificar y convertirla en información. Presidente Cordero, yo quiero finalizar con esto. ¿Qué decirles a los cientos, a los miles de ecuatorianos que han esperado por esta ley de comunicación en los últimos años, y particularmente en los últimos tres, y un poquito más, en los que lamentablemente no se ha podido aprobar este cuerpo legal? Y también, ¿qué decirles a sus compañeros para las próximas horas? Bueno, primero a todos los ecuatorianos, a nuestros mandantes, no les vamos a traicionar. No es porque no queremos aprobar la ley, no somos nosotros los que estamos comprometidos con el cambio, los que no queremos aprobar la ley. Han sido tres años de realmente injerencia brutal de los poderes fácticos. Estamos viendo que hay entidades internacionales que han estado gastando millones de dólares en desinformar al Ecuador y al mundo. Es decir, ONGs haciendo una campaña supuestamente para socializar la ley, pero no haciéndolo de buena fe, sino desinformando al mundo y al Ecuador. Los poderes fácticos se oponen hasta el último minuto, seguirán oponientes. Lo que les dije ayer en mi cuenta de Twitter, hay que tener fe, el pueblo ecuatoriano, el Ecuador dominante mayoritariamente, quiere una ley, y la va a tener. ¿Y a sus compañeros? Les guste o no les guste a los poderes fácticos, les guste o no les guste a los que asaltaron las frecuencias del espectro radioeléctrico hace algunos años. A mis compañeros yo lo que les pido es que realmente tenemos un compromiso más allá de lo que significamos nosotros por ser asambleístas elegidos popularmente. Tenemos un compromiso con el Ecuador más profundo, con los que votaron con nosotros y con los que no votando por nosotros quieren un cambio, quieren que realmente se democratice el espectro radioeléctrico. Comunidades que son de sectores seguramente opuestos, inclusive políticamente, a nosotros necesitan frecuencias para poder difundir su pensamiento. Hoy ya no lo pueden, no tienen. El espectro radioeléctrico está restringido a lo privado porque se tomaron por asalto en algún momento. Tampoco vamos a dejarles sin espacio a los medios privados. La ley es suficientemente ponderada, suficientemente equilibrada, como para no generar ningún disturbio mayor, pero es una ley que va en la línea del cambio, no es una ley que va a dejar las cosas como están y que cierra los ojos frente a un pasado que realmente es vergonzoso. Presidente, muchísimas gracias.